Hola amigos de YouTube Mi nombre es SuperMexman de Luis Azteca Owechalapicha Perdón, algo un poquito malo De la tos y con flemillas y con gallos y mocos en la garganta Pero eso no me impide para grabar Vamos a empezar ahora con la segunda parte de la leyenda del espadachín Pálido Reaper En la segunda parte vamos a entrar a la cabaña de los Vargaris Dice, modesta morada de un anciano proscrito Vamos a empezar la misión, dice aquí Ahora que lo pienso algo raro pasa Hay un lugar en el bosque que los soldados imperiales visitan con frecuencia Siempre con mucho secretismo Seguro que no tendrán, no se traerán nada bueno Pues, ¿qué quieres? Echarle un vistazo Interesante Así que vamos a ir acá y A ver, vamos a poner aquí en siguiente Vamos a viajar Y aquí dice En las profundidades del bosque Tres soldados imperiales están a punto de enterrar un cofre del tesoro Vamos a atacar a estos cabrones Acaba con los soldados Vamos a acabar con estos motherfuckers Órale puto Ya marchó uno Vamos por el siguiente Órale perro Dile a tu rey que venga y me mame el pinche pito güero De tiro blanco que tengo en la cara Vamos a coger el dinero, 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 el dinero Ya me muevo verga ese puto Ya matamos a los tres soldados imperiales Con 100% Una gran victoria, puntuación excelente Vamos a poner el siguiente Dice acá Truvia Zavas No, tribu Zavas Perdón Cultivadores de calabazas La única tribu que colabora con los imperiales Vamos a viajar a qué lado Lado Oh Los proscritos Los proscritos Zavas te han atacado Vamos a atacar a estos cabrones Chinga tu puta madre cabrón Ya Puto Oh, hay que agarrar el huevito de acá rápido No, es que tenemos que Órale puto Órale puto Mira, ya tenemos un plingo de feria Aprende algo, dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero En Nora MC dinero El chabate se la rifó con su pinche madre Vamos a atacar a este puto 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 Vámonos Victoria, puntuación 305 Oro recogido 270 pesos Mexicanos Con car de verga Y experiencia ganada 35 Vamos a atacar a estos cabrones Aquí Taba Vaya Te he visto luchar contra esos proscritos Recuérdame que no tengo No te hagas Enfadar Ok Ah, recuérdame que no te haga enfadar Ya no preguntes por los proscritos Ya no preguntes Los proscritos llevan a esas máscaras con sus colores tribales Los muy traidores no quieren renunciar a ellas Ah ¿Traidores? Rebeldes que no Que no nos Perdonan Por haber hecho las Los peces Los pases Los peces Oye, estoy bien pendejo Por haber hecho las pases con el imperio Llevan terrorizando estas tierras Desde que los desterramos O no tienen buena pinta ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una espada mejor ¿Perdona? Ah, esa cosa Debería visitar a Mico Nuestra herrera Vive en la casa piedra cerca del río Vale Entonces vamos a ir a visitar a Rico Logro desbloqueado Le damos la bienvenida a la espesura Muy bien Vamos a viajar Y ya encontramos a Mico Y dice Hola Carambola ¿Qué eres? Perdón, no quiero ser maleducada No estoy acostumbrada a ver extranjeros Pero mira ¿Quién habla, verdad? Una emigrante del imperio Que trabaja de metal En una tierra En la que ni los granjeros Usan herramientas ¿Por qué? Acabas de llegar a la espesura, ¿no? Dice aquí Los salvajes usan magia para todos Mi tribo, quiere decir Los habas Cultivan calabazas y plantas Mejoradas con magia No necesitan trabajo mucho No necesitan trabajar mucho Cuando salen de casa Lanzan hechizos por el bosque Entonces Yo fabrico cosas Que deben durar Sobre todo Cerraduras Y llaves Puertas reforzadas Jaulas Para animales Y también Acuños Monedas doradas La magia Ok, bla, bla, bla Es un encargo extraño Puede hacerte una Una nueva O importar espadas Históricas del imperio Ambas opciones Van a ser caras Ven a verme en la tienda Y verás Que puedo ofrecer Tenemos que ir a la tienda Vamos a ver Que pedo Y A ver Aquí tenemos Dice Daño La que tengo ahorita Hace daño Cuanto hace daño 6 Si compro esta Hace 19 Y esta 31 Pero No la ajusto Porque cuesta 4000 Voy a comprar esta Y ya tengo Esta hace daño 19 puntos Y Muy bien Ya tengo Una Pues si no Una Una espada Esta es mi espada Claro No la quiero vender Ya tengo mi espada Ahora Tenemos que ir acá Y Tribus Abbas Cultivadores de calabaza La única tribu Que colabora Con el imperial Vamos a atacar A estos cabrones Dice Eh Tú El chico de la espada O la chica de la espada Que eres exactamente Que hay debajo De esa capa Es decir La muerte No Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No me lleves todavía Tú estás De broma Verdad Si Jeje Está bien Está bien Podría hacerme un favor Hay una Superpoblación De Cienos En los En los pantanos Y es muy perjudicial Para el río Y los campos He tenido Erradicar He He intentado Erradicarlos Pero siempre Reparecen El día siguiente Vamos A que tenemos Que ir a matarlos Vamos a matar A estos cabrones Valen verga Y Ahora que Deshacernos De estos cabrones Y Atacar ya Con nuestra nueva Espada Perrona Órale Puto Muérete Cabrón Puto 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 Tienes que matar Estos Pinches Huevitos Tienes que matar Estos Tienes que matar Estos Tienes que matar Hay que matar Primero a las brujas De aquí abajo Ah Pinches bombas Madden fuckers Hay que matarlas Muerte culero Ataquen Ataquen Ataca 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 Vamos Espadachín Vamos Raper Este es un gran juego Ahora si ya nos llegaron Estos cabrones Esos pinche Tribu Vale verga Hay que matarlo Órale 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 Puto Ya me queda poquita sangre 56 Para ser exactos Ya pasamos la misión Ya matamos a los malditos weyes Que estaban haciendo mal Daño en el río Bien Ya tenemos Todo Y bueno Ya destruimos Ya compramos una nueva espada Ya compramos Lo que viene siendo La espada Verdad Más poderosa 19 de año Comparación de 6 De daño Ahora 19 de año Vamos a estar ahorrando Pues para comprar Una La que ya habíamos visto No sé si ustedes se acuerden Este La tienda Que cuesta Vamos a ver cuánto cuesta No Vamos a ver aquí en la tienda Que cuesta De hecho ya hay más Esto es de 25 12 Esto que hace Son escamas Estas aquí son Botas de espada china Madona 2% Cuesta mil No la puedo comprar Porque no tengo dinero Lo Bueno había una que hacía Daño en el 36 No sé dónde estará Pero bueno no importa Bueno amigos Esto es todo Este En el próximo video Estaremos atacando Estos Motherfuckers Sanabaviches Así que No se me despeguen Porque estaré subiendo Más videos de Ripper De Minecraft Y por supuesto De The Legend of Zelda Pero eso Más pronto Eso va a llevar tiempo Primero voy a hacer Estas dos series De Minecraft y Ripper Y después estaré siguiendo Con lo de The Legend of Zelda Así que Muchísimas gracias Por favor suscríbanse Denle like Compártenlo Apoyen este canal Para que siga creciendo Y les dé Tanto entretenimiento Así que Mi nombre es Supermex Mendoiz Azteca Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Madafuckas Bye 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 Gracias por ver el video